Aprende a conectar una cometida bifásica de 220 volts, te lo explicaremos Primeramente vamos a colocar el conductor de puesta a tierra en la quinta terminal que es para cometidas bifásicas de 220 volts Este conductor de puesta a tierra se conecta entonces una vez más en la quinta terminal que está en el punto de en medio del lado izquierdo Ahora en la placa de en medio tiene que pasar el conductor de puesta a tierra Este cable va a ir hacia la varilla de tierra Posteriormente vamos a agregar otro conductor de puesta a tierra en la placa metálica de la parte de en medio Colocamos ahora la placa Y atornillamos Este conductor de puesta a tierra va a ir hacia el centro de carga principal En la barra para tierras Ahí viene un símbolo que lo indica Ahora el conductor de puesta a tierra El otro cable debe ir hacia la varilla Y se va a unir con un conector tipo copper wheel Se aprieta el tornillo con unas pinzas Ahora Por la mufa van a entrar tres conductores ¿Cuáles son? Los diremos Van a ser el cable rojo, el negro y el blanco ¿Sabes para qué es cada uno de ellos? Una vez que están estos cables Vamos a colocar lo que es El plástico negro que va a servir para que no entre aire hacia El tubo, perdón Agua Por eso se coloca este plástico Por eso lo trae la mufa Para que no entre agua Ahora colocamos la parte de arriba de la mufa ¿Sabes dónde van a ir conectados estos cables? Te lo explicaremos Ahora atornillamos El cable rojo Que es una de las fases Se va a conectar en la mordaza de la derecha de arriba Obsérvelo Luego se atornilla Todos los cables Deben ser del número 8 AWG Para la cometida bifásica Recuérdalo muy bien Ahora En la quinta terminal Vamos a agregar el neutro Que va a ser el cable blanco Es el único punto donde hay unión Entre el neutro y el conductor de puesta a tierra Porque previamente ya habíamos colocado Este último Ahora conectamos la fase del lado izquierdo De la parte de arriba Se atornilla La fase color negro también Del lado izquierdo En la mordaza de arriba Ok Ahora lo que vamos a hacer Es agregar los cables Hacia el centro de cargas principal Primeramente sería el cable En este caso blanco Que se conecta a la quinta terminal Este cable blanco Este cable blanco Que viene de la mufa Va a ir ahora Hacia el centro de cargas Recuérdalo bien Se conecta en la quinta terminal Atornillamos Atornillamos Después de eso Vamos a agregar el cable rojo Y sería la conexión Del lado derecho De abajo Una vez más Este cable rojo Es una de las fases Se atornilla Ahora conectamos La otra fase Que ahora Se va a conectar Del lado izquierdo En la parte de abajo En la mordaza Que estamos viendo A continuación Se atornilla Ahora Estas fases Se tienen que colocar En estos dos tornillos Para que haga unión Con el interruptor Termomagnético Aflojamos Y colocamos Una de las fases Vean como tienen Estos dos conductores Ojillos Para que se nos facilite Esta fase es la negra Ahora iríamos Con la fase roja Entre esas dos fases Va a haber un voltaje De 220 volts Y entre las fases Cualquiera de estas Y el neutro Habría un voltaje De 127 volts Atornillamos La segunda fase Ahora Iría el conductor De puesta a tierra Del interruptor principal Al centro de cargas De distribución Recuerda que En el interruptor Principal Hay una barra De tierras Ahí se continúa Ahí se coloca Vean como ya quedando El interruptor principal Ahora va al centro De cargas De distribución También trae Su barra de tierras Atornillamos Observen Como va quedando Ahora sería el neutro Del interruptor principal Iría al centro De cargas De distribución Muchos dicen Que porque no pasa directo Pero aquí se recomiende Se recomienda Que aquí haya un puente De unión Por si hay que hacer Una medición En el interruptor principal Ya solamente Se quitaría El aislante Por eso Se hace el empalme En este punto ¿Tú como lo pasas? ¿Directo O haces el empalme? Coméntanos Ahora se aísla Recuerda lo muy bien Estos cables Del interruptor principal Al centro de cargas De distribución Mínimo Deben ser del conductor Número 10 Pero del interruptor principal Hacia la mofa Deben ser del número 8 Ahora Este cable blanco Que es el neutro Se conecta A esta Bornera Aquí si hay Una barra De neutros Ya en centros De cargas Industriales Si lo tienen Observen Como ya se conectó Ahora va Vamos a colocar El interruptor Termomagnético Bifásico Que irían Hacia el centro De carga De distribución Este interruptor Termomagnético Bifásico Debe ser De acuerdo A la normatividad De 2 por 30 Amperes Se conecta En el primer Tornillo Y su placa Sería La fase Roja Se atornilla Y luego colocamos La fase Negra Y se atornilla Del centro De cargas De distribución Iría al centro Perdón Del centro De cargas Principal Iría al centro De cargas De distribución Aquí en el centro De cargas De distribución Es para colocar Varios circuitos Derivados De 127 O 220 Volts En esta bornera Se conecta La fase Roja Y En la bornera Del lado Derecho La fase Negra Prácticamente Estamos terminando Las conexiones Ahora Miren En este caso Que para Esta fase Negra En estos Puntos Se pueden Colocar Los termo Magnéticos Individuales Y en esta Roja En estas Terminales Pueden ser Interruptores Monofásicos O bifásicos Por ejemplo Aquí estamos Colocando Un interruptor Bifásico Que ocupa Las dos fases O bien Colocamos Interruptores Monofásicos Hemos Hemos terminado Hemos terminado Casi La práctica Que tal Te pareció Esta conexión De una Cometida Bifásica Coméntanos Esperamos Tus opiniones Con respecto A este Video Te sirvió De ayuda ¿Has hecho Ese tipo De conexiones Te esperamos En el próximo Video ¡Suscríbete!